Bienvenidos una vez más al curso de histología, en esta oportunidad abordaremos todo lo concerniente a filamentos intermedios. A diferencia de los microtúbulos y los filamentos de actina, los filamentos intermedios tienen una diversidad y especificidad en los diferentes tejidos muy alta. A estos filamentos se les denomina intermedios porque están en un tamaño de diámetro entre los microtúbulos y los filamentos de actina. Este filamento cumple una función muy importante a nivel estructural y varía según el tipo de célula y de tejido. Para poder comprender los filamentos intermedios, primero revisemos su estructura. Los filamentos intermedios son proteínas fibrosas que tienen una forma helicoidal que se le denomina una estructura bastoniforme, o sea, en forma de bastón. Ellos tienen dos dominios globulares a ambos lados que son constantes y que no se pierden en los diferentes tejidos. Y una región central o lo que denominamos un elemento bastoniforme, que es el dominio fibroso que es variable. Allí es donde se abre la gran gama de proteínas fibrosas conocidas en la naturaleza. Pero, aunque la secuencia de la región central o dominio variable es muy grande, la forma como estos filamentos intermedios se organizan en todos los tejidos es muy similar. Entonces, como vemos en esta imagen, inicialmente empieza con un monómero helicoidal que empieza a unirse y a formar dímeros de filamentos intermedios que, a su vez, se van formando. Esos dímeros súper enrollados se van uniendo con otros nímeros para formar tetrámeros y después van formando tetrámeros escalonados, como vemos aquí. Por último, esos tetrámeros escalonados se agrupan en ocho tetrámeros que terminan formando la estructura del filamento intermedio que vemos en esta imagen. Estos filamentos intermedios tienen muchas funciones, vuelvo y les digo. Y normalmente se clasifican en seis tipos, los cuales vamos a explicar cada uno a continuación. El primer tipo de filamento intermedio que vamos a ver a continuación son los clase 1 y 2 conocidos como queratinas. Las queratinas, conocidas como citokeratinas ácidas y alcalinas, están presentes en todas las células epiteliales y, por ende, forman unas estructuras conocidas como estructuras queratinizadas. Esta queratina tiene muchas funciones desde el punto de vista estructural y de recubrimiento y es muy común que la encontremos como una forma característica en el pelo. El pelo es una estructura queratinizada, como vemos aquí en la mano izquierda, y a la derecha vemos la piel, la cual es un epitelio que está queratinizado. Dicha queratina tiene una condición, es una sustancia que es semipermedable al agua, permite el intercambio de sustancias de la piel, impide que se pierda mucha agua por la sudoración e impide que partículas externas se queden en la piel y microorganismos también. Además, es una protección mecánica propia de la piel que nos protege desde el punto de vista del movimiento corporal. El siguiente tipo de filamento intermedio se denominan la clase 3, conocidos como vimentinas y pseudo-vimentinas. Las dos más importantes son la vimentina y la desmina, que son proteínas de anclaje y que se encuentran casi en todas las células del cuerpo. ¿Por qué? Porque esa proteína tipo vimentina se forma a nivel embrionario, específicamente en unas células que se conocen como las células mesenquimáticas. Es por esta razón que ellas, las células mesenquimáticas, que dan origen a otros tipos de células como son las células musculares, las células de los vasos sanguíneos, las células epiteliales, algunas células de tejido conectivo que veremos después, tienen la vimentina como componente estructural que le permite anclaje intracelular de ciertas proteínas con el exterior celular. Como vemos en la imagen lateral, en la cual vemos unas proyecciones de forma azul que le permiten esa estructura de filamento de vimentina anclarse hacia el exterior. El siguiente tipo es la clase 4, conocida como neurofilamentos, pues porque se encuentran a nivel neuronal, también algunos de estos tipos que se encuentran a nivel muscular, pero su prioridad es a nivel neuronal. Se denominan neurofilamentos, los cuales permiten y mantienen a las proteínas del esqueleto neuronal en un estado constante. Estos neurofilamentos se extienden por todo el cuerpo de la neurona hacia las estructuras conocidas como dendritas y axones y mantienen las proteínas estables y permiten un andamio para otros tipos de elementos del citoesqueleto como son los microtúbulos y algunas sustancias tipo de MAP, o sea, proteínas asociadas a microtúbulos. El siguiente grupo es el que está presente absolutamente en todas las células, eucariotas literalmente, porque son conocidas como las láminas nucleares. Son dos, se llaman la laminina A, la laminina B y la laminina C, que son las que forman el esqueleto del núcleo, como vemos en la imagen. Forma una estructura de esqueleto que soporta a la envoltura nuclear, permitiendo que el núcleo tenga una forma estable. Estas proteínas del núcleo o láminas nucleares están muy anclados a la capa interna de la envoltura nuclear en todas las células eucariotas. El siguiente grupo es el clase 6, conocido como filamentos perlados. Estos filamentos perlados tienen una condición y es que son un grupo de proteínas translúcidas, por eso se encuentran a nivel del cristalino del ojo, que es el lente, como observamos aquí en la imagen, con la letra L, conocida como lente o cristalino, que son dos proteínas muy importantes, se llaman la faquinina y la filecina, que son proteínas que permiten la polimerización de otras, que se llaman cristalininas, que son otro grupo, pero que soportan a la estructura proteica del cristalino. Aquí vemos una imagen del cristalino en microscopía electrónica y vemos como ese lente que nos permite ver es una mezcla de varias proteínas que tienen un cimiento, vuelvo y les digo, con lo que denominamos filamentos perlados. Por último voy a explicar un grupo de proteínas conocidas como proteínas asociadas con filamentos intermedios. Estas proteínas le permiten hacer funciones celulares muy generales en la gran mayoría de tejidos y siempre se asocian con los filamentos desde el punto de vista estructural. Las primeras proteínas se denominan proteínas nucleares, o sea, son proteínas que se relacionan con los filamentos intermedios a nivel del núcleo y se denominan desde el punto de vista estructural como hay varias, pero las más importantes son la hemerina y el receptor de la aminina beta. Dichas moléculas, vuelvo y repito, se unen a los filamentos intermedios que forman la lámina nuclear y permiten formar ese enmayado que observamos en la imagen. El siguiente grupo son un grupo de proteínas que le permite anclar a las células entre ellas, hacer las uniones celulares como vemos aquí, dos uniones que se conocen como desmosoma y hemidesmosoma. Los desmosomas son uniones que se dan entre las células epiteliales, permite que las células se unen unas con otras y las mantengan ancladas y el hemidesmosoma pega a la célula a su base o a su cimiento. Eso lo veremos después cuando veamos epitelios y uniones celulares, pero es importante reconocer estas proteínas. Entonces el desmosoma es una especie como de forma de coser las células entre ellas, como vemos aquí, y los filamentos intermedios se anclan a unas proteínas que se denominan una, se llama la desmoplaquina, que forma una placa de adhesión intracelular y a su vez también hay unas proteínas que unen a las células entre ellas que se llaman la desmocolina y la desmogleina. Estos tres tipos de proteínas están asociadas, vuelvo y repito, a los filamentos intermedios para las uniones laterales celulares a nivel de los epitelios. En hemidesmosoma, que es la base, o sea, en los piecitos de la célula, para que me entiendan, aparece un grupo de proteínas como vemos acá y ese grupo se denominan las proteínas tipo plectinas que también están asociadas con los filamentos intermedios y anclan a la célula epitelial en su base, en su cimiento, permitiendo que estas células epiteliales sean muy unidas entre ellas, como observamos en la piel, en la cual cuando uno se toca la piel, pues no se despedaza fácilmente y hace que los tejidos tengan un cierto grado de rigidez mecánica y que las células se peguen muy fuertemente entre ellas. Bien, con eso hemos terminado este tema. Este video es un video corto. Más adelante, en los siguientes videos, veremos todo este tipo de proteínas del citoesqueleto, ya con detalle según el tipo de célula y tejido. Espero les haya servido este tema. Nos vemos en próximos videos. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.